Dice, para probar un examen de ingreso a una escuela se necesita obtener 50 puntos más. Por experiencia, el año anterior se llama que la distribución de puntos obtenidos por los alumnos normales. Con B es 55 y la distribución típica, 10. ¿Qué prueba le diré si un alumno pruebe? Se le da probabilidad de que la nota sea mayor o igual que 50. ¿Por qué me lo digo, eh? Porque me lo digo, eh? Porque me lo digo, eh? Sería este trozo, que sería igual, que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 50. Me lo digo a la tabla. Bueno, 1 menos, esa es la probabilidad, ¿no? No. ¿Por qué? Porque que sea mayor o igual que esto, que es menos 0,5, que es el mismo trozo que este. 0,5, ¿no? Sí. Pero si no lo puedes cambiar así, por ejemplo. Ya que no lo digo, ¿no? Porque todo el mismo que es que no cambies. ¿Qué sí? ¿Entendido? ¿Tú ves que hay el mismo trozo, o no? Sí, pero... Y que la tabla te da, y aquí te va a dar. Siempre nos han explicado eso, que si está en negativo y es que no, así, pues hay que cambiarlo y se hace que estando de bien. La tabla te da, y aquí te va a dar la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. Entonces, tú tienes que calcular este trozo. Es decir, la probabilidad de que Z sea menor o igual que K, ahí sí tienes que calcularlo, porque la probabilidad de lo que hay de la campana es 1. Entonces, si quieres saber este trozo, hacer 1, que es todo menos este trozo, que es lo que te da la mano. Es simétrico. Pero si te piden esto, por ejemplo, La probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos K. Si te piden esto, menos K, ahí sí, sería este trozo. Y este trozo es simétrico a él. Es el mismo trozo. Donde tienes que calcularlo. Entonces, después da la vuelta. Otra cosa, es que te piden la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos K. Y este trozo es simétrico a él. Entonces, sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. Entonces, Z sea menor o igual que 0,5 en este trozo. Y es igual que Z sea menor o igual que 0,5. ¿Qué va a ser el sentido de aquí? Y ahora, a nivel de la tabla, 0,79. ¿Qué va a ser el sentido de aquí? La prueba es 69,15 por ciento de los alumnos. ¿Cuál era? Otra. Dice, si se presta en el salón 400 alumnos, ¿cuántos cabe esperar que ingresen en esas cosas? Por favor, si le tienen la probabilidad. Si ingresan 400, entrarán 400 con la probabilidad de 20. La probabilidad de que entre 1 es 0,6915, la probabilidad de que... El número que van a entrar, estos 400, va a ser 400 con 0,7915, que es 236,6. Y el último, ahí mismo. El número que van a entrar, este... ¿Cuál es el trouble? Las más algunas. ¿Cuál es el trigo? Sí. ¿Tú no tienen que estar en el trigo? ¿Cuál es el resultado? ¡Cuál es el trigo? Ayúdenos. ¿Cuál es el trigo?